Muchas gracias por ayudarme a difundir el elogio de la homosexualidad. Realmente creo que es un libro que puede ser útil para todo el mundo, tanto homosexuales como heterosexuales. Confío en que los homosexuales se sientan identificados con lo que planteo en él. Y confío también en que los heterosexuales descubran cosas que les han sido ocultadas. Vivimos según un manual de instrucciones en cuya elaboración no hemos participado. Y es un manual que define de un modo muy meticuloso cada detalle de nuestra vida. Si no dedicamos algún tiempo a reflexionar sobre él, se puede convertir en una jaula que nos aleje de la amplitud del mundo.